Habiendo pasado casi toda una Superliga, pese a que todavía resta una fecha para el mercado, ¿consideras que haría falta en Aldocibi reforzar algún puesto? ¿Tenés en mente algo? No, nosotros buscamos los refuerzos sobre los mismos que tenemos, ¿no? Entonces hoy estamos en un trabajo muy, muy intenso y lo quiero hacer también público, lo de Alan Ruiz, en la cual hace ya, vamos para la cuarta semana, entrando en una mini pretemporada y que realmente, bueno, creo que la calidad, la capacidad del jugador la conocemos todos y, bueno, realmente lo quiero felicitar públicamente por el hecho de la entrega que está haciendo y el desgaste de número a nivel de kilómetro que hace, ¿no? Entonces creo que es un muy buen refuerzo, otro refuerzo que también va en camino de ser Íñigue, casualmente, que después de una operación viene una serie de cositas que le van a ir sucediendo, pero a su vez... ¿Román cómo está? Ahora iba a eso, sí, ahora venía a eso, y bueno, esperamos que Manu sea en pronto otra persona en la cual esté disponible mil por mil. Y Román, bueno, también en los últimos 10, 15 días avanzó mucho a una situación que lo tenía un poco detenido, que son siempre las molestias, que es como parecido a lo de Íñigue, ¿no? Entonces hoy hace ya 15 días más o menos, antes del partido de Talleres, ya empezó con unos niveles importantes de trabajo, y bueno, esto también sería algo muy lindo, calidad de jugador, experiencia, un dominio de tiempo y espacio importante, un juego interesante que lo tiene él, y que su fútbol, que sea un refuerzo importante para el club. ¡Gracias!